Nos ponemos de pie para recibirles un fuerte aplauso a nuestros bailantes que se va a forzar radiante haciendo gala Nos ponemos de pie para recibirles un fuerte aplauso a nuestros bailantes Nos ponemos de pie para recibirles un fuerte aplauso a nuestros bailantes ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? Gracias por ver el video